Música Una madrugada yo contemplé la grandeza de Dios Al ver que la noche con mandamientos le entregaba el día Y los pajaritos a Dios cantaban con el corazón Y yo sonreía de alegría, y yo sonreía Y yo sonreía de alegría, y yo sonreía Porque tú eres grande mi Dios, solo tú eres grande Señor, solo tú eres grande Jehová Solo tú eres grande mi Dios Me refiero al Dios de Abraham Al de Isaí también de Jacob Me refiero al Dios de Abraham Al de Isaí también de Jacob Porque tú eres grande, solo tú eres grande Sin ti no soy nadie, bendito Dios Solo tú eres grande, lindo Jesús Aleluya, solo tú eres grande mi Rey Música El hombre fue creado A imagen y semejanza de Dios Y le dio la tierra para que de todo se enseñoreara Y después que lo hizo, le dio la espalda a su lindo creador Música Y se ha ido con el enemigo para que lo condenara Y se ha ido con el enemigo para que lo condenara Música Pero vino Cristo y murió Para darnos la salvación Que necesidad tenía Dios De morir por el pecador Que necesidad tenías lindo Jesús De morir por el pecador Música Pero cual inmenso es su amor Que con sangre nos redimió Pero cual inmenso es su amor Que con sangre nos redimió Porque tú eres grande Solo tú eres grande Sin ti no soy nadie Bendito Dios Solo tú eres grande Lindo Jesús Y es que Cristo es grande Solo eres grande Sin ti no soy nadie Nadie Solo Cristo es grande Grande Y es que Cristo es grande Ningún color Y es que Cristo es grande Solo tú eres grande Gracias.